que tal amigos de 2912 le habla el atómico espero que nuestro próximo programa que estamos editando actualmente aquí en las instalaciones de honda bahía motors de costa del este sea de su agrado estamos trabajando muy duro para ello y en ello va a salir nuestro amigo fernibubs y yo fun y el gordo vero y que espero que les guste nuestro esfuerzo bien y 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!